Audi presentó dos novedades mundiales y cuatro debutantes en el parque del salón del automóvil de Frankfurt 2019. De esta forma, la marca de los cuatro anillos presenta una serie de innovaciones tanto en el campo de la electromovilidad como en los modelos convencionales. La atención se centra en los cuatro estudios de la familia AI y su diseñador jefe, Marc Lichte. El auto es parte de una historia. Son cuatro los autos que hemos traído. Tenemos la esperanza de que en el futuro amplíen nuestro portafolio. Eso quiere decir que tenemos Audi bajo pedido. Es decir, tendremos acceso a autos completamente especiales, especialmente concebidos según el caso. Y este auto que hemos traído, por ejemplo, está pensado para ir a campo traviesa. Y solo ha sido concebido para eso, para ir un día o un fin de semana y disfrutar de la naturaleza. Aquí no se trata de la velocidad y para eso ha sido equipado. Durante la presentación, la última incorporación de la familia AI, el AI Trail 4, atrajo toda la atención. Es la cuarta variante de las visiones eléctricas AI. El debutante presentado en Frankfurt es un vehículo todoterreno eléctrico. El concept kart combina la capacidad de conducción autónoma con capacidades todoterreno. Pero, ¿por qué son estos modelos tan especiales, señor Lichter? Con un modelo de serie, debo poder combinar diferentes características. De alguna forma, se trata siempre de buscar un equilibrio. Los cuatro autos que tenemos aquí han sido equipados sin pensar en compromisos, cada uno de ellos para una ocasión concreta. Por ejemplo, allí adelante, para un circuito de carreras o este de aquí todoterreno. Igualmente, por primera vez se vio en Alemania el diseño del estudio AI Race. Se trata de una visión puramente eléctrica de un auto deportivo de alto rendimiento. Ancho y plano, visiblemente inspirado en el túnel de viento y en el circuito, su presencia basta para marcar los límites. Con el AI Race mostramos todo lo que se puede hacer en cuanto a dinámica de conducción eléctrica y no solo a lo largo, sino también a lo ancho. El auto está listo para competir, con ruedas impulsadas individualmente y con eso es doblemente dinámico, extremadamente influyente gracias a la dirección. Pero si será una realidad, es algo que lamentablemente no puedo asegurar. Es un estudio muy emocional. Creo que la diversión está en el diseño que significa hacer que una pieza única como esta en la carretera puede responder de forma tan potente y con un gran rendimiento. Los asientos en forma de concha en modo solitario se colocan en el centro, igual que en los monoplazas de carrera. La posición perfecta para el circuito. Una combinación de aluminio, fibra de carbón y compuestos de varios materiales, se encargan de que la carrocería del AI Race tenga un peso por debajo de los 1.550 kilos. Ya en Shanghai, el desarrollo del diseño del interior del AI Race estuvo en el centro de atención. El equipo de diseño de Audi explicó que se habían puesto en la piel de una persona que conduce con el AIME de A a B en la ciudad y que quiera aislarse del ajetreo. Por eso, el foco principal en el proceso de diseño estuvo en el interior. Según Audi, el concept car Audi A e-con aprovecha todas las posibilidades de un sedán de lujo autónomo del futuro con una consistencia sin precedentes. Como estudio de diseño, el cuatro puertas del 2 más 2 debería permitir un gran salto en el diseño de las próximas décadas. El portador de la tecnología combina innovaciones en transmisión y chasis, digitalización y sostenibilidad. Tenemos la gran ventaja de que en nuestra marca podemos utilizar cualquiera de las plataformas disponibles en el grupo Volkswagen. Por eso, nuestro portafolio puede crecer mucho más rápido con autos completamente eléctricos y eso en todos los tamaños, desde el segmento A hasta el segmento D. Estamos a mitad de camino en la electrificación. El próximo año tendremos tres nuevos modelos y hasta el 2025 serán 20 nuevos modelos que tendremos en el mercado. Pero también seguiremos teniendo motores a combustión. Los motores a gasolina o diésel nos acompañarán todavía durante mucho tiempo y creo que con lo que ahora tenemos en cuanto a motores de 4 y 6 cilindros diésel con un excelente rendimiento, pero también con muy buenos valores de consumo. Eso para muchos de nuestros clientes es una excelente alternativa y por eso seguirán con nosotros durante mucho tiempo. Si estas visiones todavía están demasiado lejanas, también gustarán los últimos modelos actuales de producción de Audi. La nueva estrella es el potente y bonito Audi RS7 Sportback, al igual que el deportivo RS6 Avant, que se basa en el mismo concepto. El V8 Biturbo ofrece 600 caballos de fuerza y desarrolla hasta 800 Nm de torque. Audi también presentó el A1 City Carver, un pequeño crossover. La empresa con sede en Ingolstadt ha dotado al A1 de un chasis con 35 milímetros más de distancia respecto al suelo y algunos accesorios todoterreno para un aspecto más agresivo. Audi parece haber encontrado un nuevo lenguaje de diseño sostenible, aunque el sueño de una movilidad eléctrica absoluta esté todavía muy lejos. Stasis. Chau! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.